Una actividad más que se complementa a las escuelas en verano, que tiene que ver con el convenio que tiene el Consejo Provincial de Educación con la Escuela Yenujo No de CAYAC, a través de la cual venimos trayendo chicos durante el año a través del proyecto Escuela y Redes, y esta vez a los chicos que asistieron a la escuela en verano como un premio, digamos, por todo lo que han trabajado en el apoyo pedagógico y que han resultado con éxito sus exámenes, sus espacios de compensación, en el caso de muchos chicos que ya rindieron las materias del secundario, y bueno, seguiremos trabajando durante esta semana con aquellos docentes que ingresaron después del 16 de enero, de manera tal de que en todas las sedes quede habilitado algún docente de apoyo escolar que continúe trabajando con los nenes del nivel primario. Así que bueno, hoy disfrutan una actividad recreativa, vienen haciéndolo, durante la semana pasada vinieron otras sedes de bibliotecas populares, y hoy les tocó a todas las sedes del barrio San Benito, que bueno, vinieron en dos tandas porque eran aproximadamente 90 chicos, así que bueno, acá están disfrutando por suerte de un lindo día también. Profesor, a modo de balance, ¿qué se puede decir de escuelas en verano? Bueno, distintas sedes con gran cantidad de chicos que se fueron sumando. Muy positivo el balance, la verdad que habíamos comenzado con cierta cantidad de chicos que ya era mucha cantidad, y terminamos realmente la semana pasada con un incremento importantísimo de chicos que vinieron y se acercaron y se sumaron una vez que comenzaron sus espacios de compensación. Con decirte, para darte un ejemplo, Río Gallegos había comenzado con 650 chicos y culminó la semana pasada con 1.009 alumnos que asistieron a hacer consultas y a recibir clases de apoyo en distintas sedes. Y a nivel provincial, la verdad que fue un éxito también en todas las localidades y con el agrado de estar recibiendo hoy felicitaciones por parte de los papás, de docentes, en el caso de Puerto Veseado, que se han acercado a la institución donde se brindaron las clases de apoyo a felicitar a los docentes que trabajaron con los chicos por el excelente rendimiento que obtuvieron en las mesas de exámenes. Y así, bueno, en todas las localidades, la verdad que con muy buenos resultados y, bueno, con un impacto positivo en todas las comunidades, ¿no es cierto? Así que, bueno, un balance muy positivo y por eso lo estamos premiando también a los chicos con estas actividades. Finalmente, con usted, ¿cómo sigue el trabajo de esta dirección? Bueno, ahora una vez que culmine Escuelas de Verano y a pedido de los papás que, bueno, que en todas las sedes y en toda la provincia han solicitado sostener estos espacios de apoyo porque lo necesitan, porque los chicos necesitan seguir trabajando y fortaleciendo todos los contenidos que van viendo en la escuela y por una cuestión de que, bueno, es un espacio gratuito, ¿no es cierto? El gobierno de la provincia apostó a continuar con este dispositivo a través del programa Escuela y Redes durante todo el año en las diferentes instituciones que tienen convenio con el Consejo de Educación. Muy contento porque, bueno, pudieron venir, como dijo la señora, más de 90 chicos hoy día y el día está lindo, así que, bueno, contento para que los chicos puedan disfrutar la actividad. Primero nosotros les damos una explicación acá en la tierra, los subimos a un calla, les explicamos cómo remar y después de ahí, bueno, una vez que ellos practican, recién ahí los metemos adentro del agua, ¿no? También con el calla agarrado con un cabo, sí, y también supervisado por nosotros, ¿no? Primero agradecerle al Consejo de Educación que, bueno, que lo tuvo en cuenta y estamos en el convenio, así que, bueno, contento, la verdad que estamos felices, ¿sí? Porque, bueno, muchos chicos se pueden, se sumaron, ¿sí? Y entonces pueden conocer la actividad a través de este convenio, contento. También, bueno, agradecerle a la gente, también, bueno, decirle que se pueden acercar. Todos los días sábados estamos en la Laguna Arcoiris, para la gente de esa zona, así que también se puede acercar allá, también tenemos gran convocatoria ahí, estamos también trabajando ahí con la gente del Rotary Club, también agradecerle a ellos que, bueno, que lo arreglaron en los calles, que lo arreglaron en el carro, así que, bueno, también contento por esa parte. Y, bueno, y comunicarles también que, bueno, este fin de semana vamos a hacer la travesía del río Santa Cruz. Así que, bueno, este sábado sí que nos vamos a poder ir a la Laguna Arcoiris, pero ya el próximo ya vamos a arrancar.